Esta selección es hasta impermeable. Aunque haya caído un chaparrón, nada ha impedido a Torres volver a entrenarse con el grupo, ni a los aficionados volver a las gradas para apoyar a La Roja. Siempre es bonito que tengas gente que te quiere y que te apoya. Iniesta ha dado el susto tras recibir un golpe que no le ha impedido terminar el entrenamiento con normalidad y con mucha humildad, como es la consigna de la bicampeona. Ahora mismo tenemos nuevos retos, nuevos objetivos y tenemos que seguir trabajando con la misma humildad que lo hemos hecho hasta ahora. Ahora empieza una nueva etapa y nos vamos a tener que trabajar como cualquier otra selección. Una noticia triste por el hecho de Puyol, de que esté lesionado, pero bueno, contento por venir aquí, estar otra vez con el grupo y nada, de intentar aportar por lo máximo al grupo. Mensaje al que se une Nacho Monreal en sustituto de Puyol en esta convocatoria. Gracias. Gracias.